Hola, amigas y amigos de la Guardia Civil. Es un honor para mí poder felicitaros en el 175 aniversario de la cartilla de la Guardia Civil, vuestra cartilla, nuestra Guardia Civil. Nosotros también tenemos ya 82 años, cumpliremos el Día de Santa Lucía. Y nos hemos encontrado a menudo en las plazas, en las calles de los pueblos, de las ciudades de este bendito país nuestro, España. Gracias por todo lo que hacéis. Es un orgullo. Gracias por cuidar de nuestra gente, esos casi 20.000 vendedores de la 11 centinelas de la ilusión que necesita sentirse protegidos. Gracias por ayudarnos a combatir lo ilegal. Aquel juego que utiliza a las personas con discapacidad y que no es legal. Gracias por ayudarnos en los momentos más difíciles. Gracias por ser un ejemplo y mucha suerte, amigos. Nacimos para ayudar a quien nos necesite. Creemos en la suerte. Vamos, si no creo yo que soy el presidente de la 11, ya me diréis. Y os la quiero dedicar, porque os la merecéis. Tener todo el cuidado del mundo, pero trabajar al menos 11 horitas diarias por la suerte. Qué suerte tenemos de teneros. Suerte, amigos. Gracias. 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 Gracias.